¡Qué chula está todo! Muchas gracias, Paquín, gracias a ustedes por acompañarnos hoy, que como dice Paquín, estamos en un horario diferente. Poco a poco le vamos a ir agarrando aquí el ritmo y ustedes nos van a ir siguiendo en las redes sociales para que sepan a qué hora vamos a estar aquí en Tribuna Interactiva y vamos a hablar, por supuesto, del fútbol femenino, que esas mujeres andan empoderadas como María C. ¡Claro que sí! ¡Ay, María! Buenas noches, oye, qué gran mundial femenil estamos viviendo. Fue un gran partido el de Brasil-Francia. O sea, yo me quedo con las palabras de Mártima. Marta, la máxima goleadora en la historia de los mundiales. Es que es la Marta Máxima. Es una combinación entre Marta y Máxima. ¡Mártima! Marta, la verdad, conmovedora sus palabras, dando un claro mensaje para las próximas generaciones, para las próximas jugadoras brasileñas. Chivas, estás muy contento. ¿Qué vamos a opinar de eso? Habrá que esperar resultados para saber el próximo rival de la selección nacional en los cuartos de final de estos equipos. ¿Cómo están con selección? ¿Bien? Todavía sigue el amor enorme. Fueron el peor partido de lo que he visto. De los siete que ha tenido, a pesar de la victoria, dejó un sabor muy amargo. Y bien por Martínica. La primera ronda del tri fue a rango contigo, María C. Bien, o sea, no nos podemos quejar. Es líder de su grupo, paso perfecto. Sin embargo, pues no se pueden confiar. Ayer Martínica los puso a sufrir. Martínica, por Dios, o sea, seis. Hay seis jugadores que son profesionales, los otros no lo son. Deja mucho que desear esa selección. Y sin embargo, se les vio muchísimo corazón. El mejor gol que ha recibido la selección mexicana del Tata Martino, creo que se lo metió Martínica. Me atrevería a asegurar. Así que creo que no se pueden confiar. Pero, por supuesto, que podemos estar contentos. Y más allá de contentos, podemos estar tranquilos de que se está haciendo un buen trabajo, de que los chavos se están acoplando al sistema del Tata Martino, de que el Tata Martino es un hombre que ha mostrado seriedad, que ha mostrado compromiso. Y también qué bueno que lo que sucedió en este partido, que hubo un poco de caos, porque ahorita vienen partidos de mayor trascendencia y tal vez de mayor exigencia. Así que se tendrán que hacer muchos ajustes, sobre todo en la defensa. A mí la defensa me sigue quedando a deber, sobre todo los dos centrales. Creo que no se acaba de aclarar esa situación. Néstor tuvo errores. A Diego no lo acabo de ver. O sea, creo que ahí... Y carácter. Entonces, un equilibrio, un equilibrio. Yo lo siento un tanto falso. Digo, qué bueno que... Un gol hubiera sido suficiente y no le metió uno, le metió dos. Ellos ganaron, o sea, su gol... Claro, qué bueno lo de Martínica. Ganaron, dieron un buen partido. Y México no debía permitirlo. Y a ratos le jugaron muy bien a México. La historia de México había sido a Martínica, quien ya le habíamos en 1993 metido nueve. Y ahora sufres un poco, no se vale. Creo que sí salieron sobrados, pero lo que estamos diciendo todos, en la defensa pasa algo. O sea, es de verdad superioridad. Y Antuna la ha aprovechado, pero... No, no quiero hablar con nadie. ¿Se habla José Luis Higuera? Muy bien, ya estamos aquí de regreso. Buenas tardes. De socio Águila. De Jotá. ¿Cierto? ¡Buenos de nuevo! La cero, cero. Hay entrevistas a todos los programas. Y él es aquel y Juan Camanei, ¿no? La afición de Chivas está demasiado contenta. Tú no eres el único, Chivas. Y eso quiere decir que, por supuesto, no estaban satisfechos. Pero más allá de los resultados, que por supuesto... Veamos qué pasará con él. Supongo que le pondrá todo el corazón y que si alguien siente los colores de Chivas, pues precisamente después de 10 años también, copa. Entonces, hubo cosas buenas, me parece. Sí, de acuerdo, María, pero le gana la soberbia. Y este campeonato, ya lo dijiste tú también. ¿Qué dices tú? Pero de negativo yo también creería que definitivamente para que todo el mundo esté festejando que se va, quiere decir que no dejó una huella positiva, que es lo que se trata de dejar en cualquiera, que sea tu trabajo, tu profesión, entre que los jugadores, los entrenadores, todo esto que no supo manejar bien. Además, creo que fue como muy polémico y le encantaba luego empezar hasta en sus redes sociales. O sea, como que se exponía demasiado y precisamente por eso la gente... Pues despejó el campeonato de la América en sus... Fue un periódico cuando aparecen textos de la... ¿Eh? Cuando todavía no trabajaba en... ¿Cuándo fue campeón de la América, hijo? Por Dios. Apenas. ¿Qué era o este payaso? Bueno, pues... ¡No!